Alvaro Díaz, bueno el problema de lo de cambio de las divisas es porque agarran normalmente la divisa ahorita mismo está a 1800 bolívares y la están cambiando alrededor de 1300 bolívares, estamos hablando de 500 bolívares que encima luego te cobran después el pasaje de esos 1300 que te dan de vuelta, o sea ni siquiera te cobran el pasaje ya de una sino que además encima tienes que pagarles el pasaje después de lo que ya te robaron. El principal problema de eso es que ellos tienen un monopolio en la moneda y si tienen un monopolio en el efectivo nadie les puede hacer competencia porque los usuarios dependen de ellos mismos para uno poder utilizar sus servicios, la gente está ahorita sin carro, sin gasolina o con el carro dañado, entonces necesita usar el transporte público por lo que depende aún más de ellos, ellos aprovechan de eso y lo que hacen es que atacan al usuario con ello. Lo peor de todo este asunto es que ni siquiera los mismos camioneteros, los conductores, ni siquiera los mismos conductores ven algo de ese dinero.